bienvenidos a este resumen de la ruta de occitaní 2023 tenemos la etapa número 3 de 189 kilómetros con llegada o más bien salida en guimón y llegada en nisto esta etapa número 3 que cuenta con tres puertos de montaña uno de segunda categoría el gol de la rieu de 47 kilómetros al 7.7 por ciento después venía uno de primera categoría el colemente de 10.8 kilómetros al 6.4 por ciento y por último en la llegada teníamos un puerto de primera categoría nisto de 13.2 kilómetros a 7.1 por ciento y también contábamos con dos sprints bonificables aquí tenemos a la punta de carrera dos ciclistas michael wood y cristian rodríguez y también tenemos el perseguidor rubén almeida guerreiro el corredor de movistar ahí lo vemos en pantalla haciendo la persecución hay bien cuidado uy dios mío casi se choca con la moto los fotógrafos querían sacarle una fotito y casi se chocan los dos y aquí tenemos el grupo mayor el pelotón mayor el resto de los favoritos a falta de cuatro kilómetros ya aquí los tenemos aquí los tenemos quiénes son los que van allí se encuentra doménico pozo vivo también está brandon ribera jesús errada víctor la fe y iván ramiro sosa einer rubio diego camargo y jor y jorge este náuzer ahí están son los ciclistas que persiguen a guerreiro y a los dos de punta a michael wood y a cristian rodríguez y aquí lanza el ataque el colombiano diego camargo quiere desprenderse quiere llegarle a los de punta y quién responde el corredor del cofidis jesús errada que quiere cerrar ese hueco que está abriendo el colombiano de o camargo corredor del education ac pos uy se suman otros corredores doménico pozo vivo y aquí va la punta de carrera uy haciendo un leve ataque el corredor del arquea cristian rodríguez pero michael wood se para también en pedales y le responde se le pega su rueda no quiere dejar escapar esta oportunidad para ganar la etapa y ahí entra en el último kilómetro estos ciclistas se vienen se vienen las emociones quién se va a quedar con la etapa ahí les está llegando también el que los estaba persiguiendo el corredor del movistar rubén guerreiro y por detrás por detrás déjenme ver por detrás uy si ya se vinieron todos van a darle cacería a rubén guerreiro le van a dar cacería y se les están acercando a los dos de punta pero ya se está terminando la etapa viene el remate doménico pozo vivo sufriendo aquí se viene el remate sentado en su sillín cristian rodríguez michael wood parado en pedales se viene el ataque final ahí van los dos corredores con sed de victoria y lanza el ataque definitivo michael wood quiere la victoria de etapa y parece que la va a conseguir la va a conseguir sí señores y señoras la consigue entonces michael wood para el israel el hombre del arquea se queda con la segunda plaza ahí está pasa listo corona al segundo y aquí vienen llegando del cofiri y los dos del cofiri del movistar allá atrás viene rubén guerreiro que estaba persiguiendo los dos de punta ahí pasa siguen llegando remanentes de los favoritos que venían persiguiendo y entonces la etapa queda de la siguiente forma primer lugar para michael woods estos ciclistas duraron pedaleando cinco horas dos minutos y 15 segundos en la segunda casilla está el español cristian rodríguez del arquea a solamente tres segundos tercero para otro español jesús errada a 13 segundos cuarto para el francés víctor la fey a 15 segundos el colombiano iván ramiro sosa quinto de movistar a 16 segundos después entró rubén almeida también de movistar a 24 segundos séptimo para jorge stein nauser a 28 segundos de la educación octavo para el colombiano en el rubio movistar oye movistar cuántos metió tres metió movistar en este top ten a 29 segundos noveno para doménico pozo vivo el italiano a 29 segundos y cerrando el top ten el francés el y jesbert a 102 y la general entonces cómo va bueno aquí está la general aquí la tenemos vamos a verla aquí está clasificación general tras corrida la etapa número 3 de la ruta o citani michael wood el canadiense se queda con ese primer lugar hasta el momento segundo por cristian rodríguez a 9 segundos tercero para jorge stein hauser a 40 segundos cuarto para einer rubio a 41 segundos quinto lugar para doménico pozo vivo a 41 segundos sexto jesús errada a 104 séptimo para víctor la fey a 110 octavo para iván ramiro sosa a 112 noveno rubén guerreiro a 119 y cerrando el top ten el y el y el y jesbert a 158 y acá tenemos a más corredores como por ejemplo el colombiano brandon ribera a 2 minutos 2 también tenemos por acá diego camargo a 2 minutos 24 así está la general tras corrida la etapa número 3 y y y y y y y y y